Más de 3.500 personas han participado hasta ahora en las Jornadas de Pastoral de la Archidiócesis de Toledo. El próximo día 11 comienza su séptima edición con la Caridad como eje principal de las Jornadas y del itinerario catequético que realizarán los voluntarios de Cáritas. Del 11 al 13 de enero se celebrarán las séptimas Jornadas de Pastoral. El Colegio Nuestra Señora de los Infantes acoge este encuentro en el que ya han participado más de 3.500 personas. La tarde del viernes 11 de enero, tras la inauguración, se darán a conocer las experiencias diocesanas que estarán al servicio de la caridad en nuestra diócesis. De este modo estarán presentes la Delegación de Misiones, el Secretariado de Migraciones o el Secretariado de Pastoral Penitenciaria, entre otros. Cada edición de las Jornadas de Pastoral comienza con un itinerario cultural catequético del que ya han participado más de 1.000 personas y que ha recorrido 17 monumentos del casco histórico de Toledo. En las séptimas Jornadas de Pastoral, en colaboración con la Hermandad de la Santa Caridad y el Cabildo de la Catedral Primada, la caridad será la protagonista de un recorrido que les llevará por varios lugares de Toledo relacionados con el ejercicio de la caridad. Voluntarios de Cáritas y Cesana de Toledo serán los encargados de explicar esta ruta titulada La Caridad, protagonista de nuestra historia, que se celebrará en dos turnos a las 8 y a las 9 de la noche. Y tras las conferencias y la presentación de las experiencias extra-diocesanas, el sábado a las 9 de la noche la Parroquia de San Julián acoge la Noche de los Testigos, una vigilia de oración por los cristianos que son perseguidos, organizada por Cáritas y Cesana de Toledo y ayuda a la Iglesia necesitada, con la colaboración de la Capilla Diocesana. Una vigilia que contará con testimonios de cristianos perseguidos, acompañados por la lectura y reflexión de la Palabra y la exposición del Santísimo. La Cruz de Mosul, profanada por el Daesh, procedente de la Iglesia de San Simón de Bartela, estará presente en esta vigilia de oración. La Caridad marcará las séptimas jornadas de pastoral que comenzarán dentro de una semana y en las que aún pueden inscribirse para participar.